¡Yep! Hola, que aquí en Hawái sería ¡Yep! Aloha Ya por fin estoy en una habitación de hotel Madre mía, por favor, qué ganas tenía Me he pegado una ducha, como Dios manda Me he tenido que ir a comprar champú, me he tenido que ir a comprar de todo porque mi maleta, como comentó Valentín en el vídeo, la odisea del viaje todo salió bien al final, menos mi maleta que no ha llegado A ver si tenemos suerte, llega esta noche porque lleva todas las cosas de Valentín Llevo allí todas las cremas de Matform, la vaselina, esa de selfies especial para que no se estropee el neopreno Bueno, llevo allí un montón de cosas, alimentación para la carrera Espero que llegue, si no tendremos que ir a comprarlo todo de nuevo Bueno chicos, la verdad es que ha sido una locura, una sanjuanada de las nuestras Valentín se puso las pilas a última hora, dijo a la mierda todo y yo detrás pues siguiéndole como no podía ser de otra forma Ayer suerte que nos vino a buscar Juan Cravieri, que es un crack, que también está aquí competiendo bueno, va a competir aquí también en el Ultraman de Hawái nos recogió en el aeropuerto, nos acogió en el piso que él había alquilado allí pudimos dormir y hoy por fin ahora tenemos hotel, me he duchado mira, os voy a enseñar, aquí lo hacen todo a lo grande, pero muy a lo grande mirad, esta es mi cama individual, esta es la cama individual de Valentín aquí está la terraza y bueno, mirad la habitación, el baño bueno, todo, aquí abro la luz el baño, por suerte, tenemos bañera, madre mía, un lujazo me he pegado a una ducha que no veas y mirad, ya tengo unos pendientes, unas flores, detalles de la isla porque aquí hay que ponerse muy hawaiano me voy a ir a comprar unos collares, os voy a traer para vosotros voy a hacer un sorteo para todos vosotros de un collar hawaiano ¿qué os parece la idea? para que os lleváis un trocito de Hawái también para vosotros si os parece, voy a ir a dar una vuelta por aquí afuera ahora aquí son las 5 de la tarde, vosotros tenéis las 4 de la madrugada y aquí vamos 11 horas por delante así que ahora ya empieza a oscurecer, Valentín se ha ido en bici con Juan por la mañana se han ido a nadar y yo mientras tanto me he quedado currando aquí que por suerte la wifi parece que tira bien voy a dar una vuelta y os enseño pequeñas cositas de la isla como les he dicho, aquí todo es a lo grande mirad, esto es el hall del hotel mirad que enorme, es brutal, es enorme hay cosas chulísimas de la isla, madera a ver, os voy a enseñar otra vitrina que es espectacular mirad, todo esto hecho de madera madre mía, aquí te lo llevarías todo aquí también os voy a enseñar lo que os comentaba aquí bueno, un spa aquí tenemos de todo, mirad que preciosidad brutal, verdad, es una pasada aquí unas canoas hawaianas espectaculares y aquí también podéis ver, pues mirad, unos cuadros aquí tenemos otra zona de spa con cosas preciosas, mirad es alucinante, verdad ah, lo que os comentaba me he comprado ropa para ponerme algo para cambiarme porque lo que llevaba era de invierno y mirad, pantalones que ponen hawai y aquí también en el culo hawai bueno, un souvenir, algo así baratito para poder ponerme para moverme por aquí mientras, a ver, espero por favor que llegue mi maleta y si no llega, pues me tendré que apañar con lo que sea aquí unos cuadros que hacen homenaje al Ultraman y también al Ironman mirad una gente corriendo mirad, los de la bici y la natación qué chulo, ¿verdad? y no sé si lo veis porque es un poquito oscuro pero aquí en la zona del bar del hotel donde está una piscina mañana, durante el día voy a venir y os lo voy a mostrar pero os enseño un poco para que veáis un poco cómo es la piscina mira, mira, mira que me saluda mira qué simpáticos y aquí, bueno, la piscina un poquito todo mañana os lo voy a enseñar bien, 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 bien nada, pues aquí lo que os decía la piscina y nada, ando un poquito y aquí mirad qué zona más preciosa que es para tomar algo el restaurante espectacular, ¿verdad? y aquí una playa una playita de arena blanca blanca, mirad como siempre os digo es una lástima porque desde aquí no podéis oler el mar ojalá pudierais olerlo pero contemplad qué preciosidad tengo a mi alrededor os lo dejo aquí espectacular, ¿verdad? a ver si mañana me levanto prontito y aparte de todo lo que tenemos que hacer que es el check-in de la bici y mil historias más os enseño más detalles de esta isla preciosa y espectacular que ojalá me pudiera quedar más días porque la verdad es que trabajar desde aquí oler el mar ver este ambiente festivo todo el mundo está contento con flores madre mía es espectacular bueno chicos tengo muchísimas ganas de contaros más cosas a ver si mañana os puedo dar más detalles de esta isla preciosa y espectacular que es Hawái que es